Hey amigos, para los que no saben como sacar las rieles de extensión, los cajones, fácil amigos, solo debemos subir el seguro, este pequeño seguro que tiene aquí, miren amigos, no le suelta, entonces debemos subirle, este seguro es el uno y acá al otro lado hay otro. Y acá al lado hay otro y a este seguro debemos hacerle lo mismo amigos, como pueden ver amigos, ahí le suelta el cajón y sale la riel, así es amigos, fácil y sencillo. Ahora me van a decir que eso ya lo sabían, obviamente amigos, pero es para todas las personas que no sabían como sacar estas rieles, los cajones y así mismo le volvemos a meter, una vez que brinque ya está la riel. Miren amigos, fácil, sacamos el seguro, le bajamos a este y al otro le subimos amigos, entonces sale fácil. Fácil amigos, para todas las personas que no tenían el conocimiento de como funcionan estas rieles, pues ya saben amigos, y no les suelta ir. Así es como se sacan estas rieles, los cajones amigos, fácil y rápido. Suscríbanse amigos, compartan para llegar a más personas, más personas que no saben y puedan realizar amigos. Así es como queda el cajón. Saludos amigos, hasta la próxima.